Notasocial.com Nuevo DNI En esta videonota te contaremos sobre cómo será el trámite Cuánto saldrá el nuevo DNI Qué pasará con el documento de identidad anterior Y muchos datos más importantes Te invitamos a suscribirte para continuar viendo esta videonota Y recibir más información como esta diariamente El nuevo DNI incluye la versión bicontinental del mapa de nuestro país La versión digital será opcional y no reemplazará al físico Ya se ha confirmado que habrá un nuevo DNI El número de documento de identidad incluye por iniciativa del Ministerio del Interior Una actualización del mapa de la República Argentina El cual se encuentra impreso en el frente y en el dorso del DNI Con la versión bicontinental actualizada para cumplir con lo determinado en la ley 26.651 Según reveló Eduardo Guado de Preto Ya se cuenta con los insumos para efectuar las primeras impresiones de los documentos físicos Con el diseño recientemente anunciado Que van a salir durante la última semana de noviembre El anuncio del nuevo DNI ha generado muchas dudas Alguna de ellas es cuánto sale el nuevo DNI Te comentamos que en este nuevo documento nacional de identidad Tendrá un costo de 300 pesos Que corresponde al valor del DNI tarjeta Mientras que la versión digital que se puede llevar en el documento celular No tiene ningún costo La versión digital del DNI es un documento digitalizado Que cumple con las mismas funciones que el DNI tarjeta Excepto por agotar y para viajar fuera del territorio argentino Para tenerlo en el celular Es necesario ser ciudadano argentino o extranjero Con residencia vigente mayor a 14 años Y que tenga tramitado el nuevo ejemplar del DNI El Ministerio del Interior explicó que la versión digital del nuevo DNI Es opcional y no reemplazará al físico Sino que complementará al nuevo documento de identidad Otra de las dudas que ha generado este anuncio del nuevo DNI Es que pasará con el documento de identidad anterior Es decir, el DNI viejo Según lo conocido La disposición 1154-2020 De la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas Aclaró que el DNI nacional y para extranjero Se va a continuar expidiendo con las hojas personalizadas De datos aprobadas oportunamente Hasta agotar la existencia de materiales Momentos a partir del cual Se utilizará el diseño que se apruebe en la presente medida Manteniéndose vigente Todos los que fueran oportunamente emitidos Hasta tanto se efectivice su canje Es decir, se utilizarán los materiales existentes Hasta el momento del viejo DNI Una vez agotado Se utilizará el nuevo diseño aprobado Esto quiere decir Que no importará que tengas el DNI viejo Se seguirá usando Y cuando tengas que renovar por un X motivo Se te hará el nuevo diseño El cambio al nuevo DNI no será obligatorio Pero quedará a cada uno realizar el gasto de 300 pesos Solo para tener el nuevo diseño Aclaramos, generalmente se renuevan muchos DNI Cuando la persona cambia de domicilio Esta es toda la información que tenemos al respecto Sobre el nuevo DNI Cuando tengamos más novedades Haremos un nuevo video para informarles Si te ha gustado esta nota Puedes dejarnos un like O suscribirte También puedes hacerle click a la campanita que está debajo Para recibir las notificaciones cuando hay nuevo video Muchas gracias Gracias